Espera. Ya estamos en vivo, damos unos minutos para que se empiecen a conectar algunas personas. Y pues le den la bienvenida a Brian Jesús. Dejo compartida la pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Ya se ve, ¿no? Ya se ve y ahorita iniciamos en unos minutos. Ok. Oye, pero aquí ya no puedo verla. Ok. Ok. Oye, pero aquí ya no puedo verla. Oye, pero aquí ya no puedo verla. Ok. 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 Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante llamado cirrosis hepática. Va a ser dirigida por el instructor de la Facultad de Medicina del Departamento de Histología, Brian Jesús Ambrosio Miranda. Él, además de ser instructor de este gran departamento, es autor colaborador del manual de histología del mismo departamento que se lleva en la Facultad de Medicina en Puebla. Y, además, está en proceso de una publicación llamado Atlas de Histología, Tejidos Básicos y, además, de Morfología de los Tejidos Humanos. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Brian Jesús para que nos enseñe y nos comparta un poco de sus conocimientos acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias. Hola, saludos a todos los que están presentes y viéndome en la transmisión en vivo. Y también para todos los que vayan a agregarse en posteriores momentos en la grabación. Bien. El día de hoy vamos a analizar un tema un poco complejo, debido a que el hígado es un órgano muy complejo. Vamos a hacer una revisión completa de la cirrosis hepática. Vamos a definirla y vamos a ver algunos aspectos morfológicos muy interesantes. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Bien, gracias por presentarme, compañeros de formación para la Sociedad para la Formación Médica. Y, pues, antes que nada tenemos que dejar en claro qué es lo que va a pasar con esta presentación, ¿no? Porque hablar de cirrosis es hablar de un montonel de cosas que tienen que ver con el hígado. Y el hígado, pues, ya mencioné, es complejo, ¿no? Les voy a dejar de repetir que es complejo porque es complejo. Y para esto necesitamos llevar a cabo o plantearnos tres o cuatro preguntas fundamentales y que siempre están en torno a este concepto de cirrosis. ¿Cuáles son? ¿Qué es la cirrosis? ¿Qué es la causa sobre todo eso? ¿Cómo es el proceso para diagnosticarlas? ¿Cómo las vamos a identificar? ¿Y cómo se va a curar? O para empezar, si tiene cura. Y, pues, aquí tenemos una pequeña imagen de microscopía de una pequeña triada portal, pues, que les está sonriendo, dándoles la bienvenida a esta ponencia. ¿Bien? Bueno, antes que nada, pues, voy a definir los objetivos de esta presentación para que no divaguemos por todo el amplio conocimiento que tenemos en esta, en este tema. Bueno, bien, el primero va a ser revisar los fundamentos histológicos hepáticos, ¿sí? Revisar todos los conceptos que nosotros aprendimos en la materia de histología, fisiología, gastroenterología, hepatología. También, a partir de estos conocimientos, relacionarlos con la fisiología y con su proceso patológico, ¿sí? Ver cómo es que la enfermedad va a influir sobre las estructuras normales y, pues, van a llevar todo a la cirrosis hepática. Y, por último, pues, vamos a hacer lo que compete a esta presentación, explicar los cambios microscópicos que se dan en la cirrosis. ¿Sí? Esos son los tres objetivos que vamos a abordar en esta presentación para no llevarnos tanto tiempo, porque es externo, extensísimo. Bueno, antes que nada, me gustaría iniciar con dos frases. La primera es de Rudolf Birchow, que es fundamental para el establecimiento de la teoría celular. Y en esta tenemos que, pues, la célula es la unidad funcional y anatómica a partir de la cual se originan todos los seres vivos. O sea, gracias a la célula podemos existir, gracias a la célula podemos decir que estamos pensando, que estamos llevando a cabo una infinidad de acciones al mismo tiempo y que podemos seguir preservando nuestra estirpe, nuestra especie. Sean animales, sean plantas, todos tenemos una constitución anatómica y funcional llamada célula. Y a partir de esta célula, pues, me hago, pues, me atrevo a hacer la aseveración de que el hepatocito es la célula que ocupa la corona en eficacia estirular y adaptación. Es importantísimo el hepatocito. Es una célula extraordinariamente compleja, no equiparable con una neurona, por supuesto. Ya sabemos de lo que son capaces las neuronas, ¿verdad? Pero lo importante del hepatocito es la siguiente aseveración, de que es el órgano que mantiene vivo el cuerpo humano, mantiene la homeostasis en el cuerpo humano. En los libros de fisiología van a observar que el medio interno se conserva por los pulmones, por los riñones, o por el corazón en su debido defecto. Y cualquier falla de estos cuatro con el cerebro, pues, es muerte. Sí, pero también aquí entra el hígado. Sí, si falla el hígado, también vamos a morir, eventualmente, ¿no? El hígado ocupa la eficacia tisular y de adaptación porque es el único órgano que se puede regenerar por completo. Además de la piel, pero pues la piel solamente está en la externa. Sí, es nuestro recubrimiento. El hígado ya es ultrapoderoso. Vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto que es abarcar la histología normal del hígado. Sí, es un punto que me fascina explicar en las clases porque es extraordinariamente complejo. Y de fondo tenemos una pequeña, bueno, no una pequeña, una enorme vena centrolobulillar acompañada de bastantes trabéculas, trabéculas de REMAG, con abundantes eritrocitos ahí en los sinusoides. Y esa es una histología normal. Pero pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Para explicar cómo es que se van a llevar a cabo las alteraciones morfológicas de cada una de estas estructuras. Muy bien. Para empezar, hay que definir cuáles son las funciones del hígado. De entre estas es la producción de la bilis. La producción, la síntesis, la descomposición de la bilis. La síntesis, el metabolismo, catabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y el almacenamiento de algunas vitaminas, vitamina M12, vitamina A. Y por último, el procesamiento y la excreción o secreción o, bueno, eliminación de los metabolitos y toxinas que van a estar en nuestro organismo. Sí, incluidos ahí los medicamentos. Sí, beta, conjugación, etcétera, etcétera. Y para complementar esto, pues tenemos que analizar las estructuras que tenemos allí, ¿no? Bueno, tenemos que el hígado tiene una irrigación doble. Sí, estamos acostumbrados a decir que cualquier órgano tiene una irrigación porque llega una arteria, ¿no? Y de ahí, pues tiene su drenado por medio de una vena. Pero en el caso del hígado, no. Tiene una irrigación. Tanto llega una vena, la porta, como tanto llega una arteria, la arteria hepática. Entonces, tanto recibe irrigación de la circulación sistémica como de la intestinal. Y de hecho, aquí también voy a hacer otra aseveración muy importante. Porque todos los libros de histología, incluso fisiología, mencionan al hígado como una glándula anexa al sistema digestivo. Y yo creo que en este caso, pues podríamos decir que el sistema digestivo se anexa al hígado. Sí, porque todo el procesamiento de todos los nutrientes y el aprovechamiento de estos y el almacenamiento de estos, pues lo va a hacer el hígado. El tubo digestivo únicamente absorbe. Entonces, pues ahí va otra aseveración. Bueno, otra afirmación, mejor dicho. Muy bien. Entonces, tenemos que llegar a través de la vena porta y la arteria hepática a la circulación, ¿no? Y a partir de esto van a ir inmiscuyéndose en el parénjima de este hígado y se van a ir formando estructuras llamadas triadas portales. Sí, triadas porque tiene tres componentes clásicos. Portales porque, pues, por ahí llega la, la, una gran vena que es la porta, es la más grande de la componente de la triada. Y este compone también la entrada del tejido, este, tejido conjuntivo que va a servirle de soporte y de estructura tanto a los mismos vasos como al mismo órgano. Sí, de hecho, en, tenemos que el hígado está recubierto por la clapa, por una cápsula de glisson, ¿no? El tejido conjuntivo denso y regular. Y este se va inmiscuyendo hacia adentro, sí, se va plegando hacia adentro a través del hílio. Y va formando estos espacios portales también. De hecho, también las triadas portales se llamaban triadas de glisson, ¿sí? Así que, pues, ahí tienen otra información increíble. Ahora, a partir de estas estructuras que estamos observando de las triadas portales, estas se van a constituir por tres, redundantemente, tres, este, componentes clásicos. Un conductillo biliar exócrino, por supuesto, y una arteria y una vena que van a llegar, ¿no? A irrigar. En este caso, pues, sería la parte endócrina, ¿sí? Y acuérdense que lo que les mencioné de las glándulas mixtas, pues, sí, tiene dos porciones, la exócrina y la endócrina. Entonces, a través de estas estructuras, pues, vamos a tener todas las funciones que se van a desarrollar en las trabéculas de Remak o trabéculas de patocitos. O hileras de patocitos o cordones de patocitos, como ustedes lo lean en sus libros. Bien, entonces, a partir de estas estructuras de las triadas portales, la sangre se va a juntar, tanto la arterial como la venosa, en unas estructuras o capilares o vasos sanguíneos más pequeños que se van a llamar sinusoides, ¿sí? Capilares discontinuos que tienen la capacidad de intercambiar células, intercambiar proteínas, metabolitos y todas las sustancias que ya mencionamos en las funciones, salvo la bilis, van a estar en contacto con este espacio sinusoidal o de DIS, o de DIS-C, como dicen algunos. Bien, bueno, a partir de estos espacios sinusoidales y de DIS, siguiendo la corriente de la sangre, vamos a tener, bueno, vamos a seguir este mapita por acá. Vamos a hacer dibujitos. Los dibujitos son imprescindibles en la histología. Bien, por aquí llega la sangre, ¿no? Bueno, entonces el flujo se va a ir por los sinusoides y se van a ir hacia otra estructura llamada vena centrolobulilar. Bien, por ahí va discurriendo y la sangre, pues, va a estar en contacto con los hepatocitos a través del espacio de DIS y, pues, constituido por el entelio y las células hepáticas, ¿sí? Los hepatocitos bonitos. Bien, una vez dicho estas estructuras importantes, hay que mencionar, ahora sí, como siempre, la estructura clásica o la unidad funcional del hígado. Porque gracias a ella las funciones se van a poder describir y las estructuras, a ver a continuación, las van a ubicar más rápidamente. ¿Y cómo se llama esta estructura, pues, básica? Se llama logolirio hepático. Sí, es una estructura hexagonal, prismática, por supuesto, en nuestros libros lo ponen de manera en dos dimensiones, pero, pues, evidentemente son tridimensionales, ¿sí? Es un polígono, es un poliedro, perdón, hexagonal que discurre con los vasos sanguíneos. Y en estos hexágonos, pues, van a estar limitados por el tejido conjuntivo que viene de la cápsula de Gleason. Sí, ahí van a estar compartimentalizados los lobulillos. Hay otros dos modelos que son el lobulillo portal y el asino de Rappaport. De estos, pues, el más importante para considerar en esta ponencia, pues, es el clásico, ¿no? Porque gracias a él vamos a poder observar los cambios morfológicos, anatómicos, microscópicos, que se llevan a cabo en la cirrosis, pero, previamente, antes que esto, vamos a tener otra estructura importante, o, bueno, otra organización presirrótica que tiene gran importancia, que es un estudio, o, bueno, que sirve para el estudio de estas. Y estas se llaman asinos de Rappaport. Gracias a estos asinos de Rappaport podemos comprender la fisiopatología de la lesión hepática. Sí, porque estos asinos están en torno a la circulación. Sí, recuerden que ya lo mencionamos. Doble circulación hepática y portal. Esta viene por los sinusoides y, por supuesto, la que está más cerca de los sinusoides, en este caso, pues, la que está inmediatamente en esta zona, los hepatocitos de esta zona son altamente dependientes de oxígeno. Por lo tanto, cuando haya algún condicionamiento en el cual se les prive de oxígeno, estos empiezan a sufrir y van a ser las primeras secciones con lesión. Sí, las primeras en que van a experimentar apoptosis. Esa es la importancia del asino de Rappaport. Incluso los libros de gastroenterología mencionan a los asinos de Rappaport y no al lóbulillo clásico. Muy bien. Bueno, continuando con estas estructuras, pues, vamos a estudiar a las preciosísimas células, a todos los componentes celulares que se encuentran aquí. Entre ellos están los hepatocitos. Entonces, vámonos a meter, ahora sí, a morfología. Bien. Entonces, un hepatocito es una célula grande, enorme, ¿sí? Es de las células más grandes junto con las neuronas. De hecho, hasta tienen características en común, microscópicamente hablando. Son células de 40, 60 micrómetros de diámetro. Son células que tienen un citoplasma eosinofílico con la tensión de hematoxilina yosina. Tienen gran prominencia, gran cantidad de mitocondrias, de retículo endoplásmico rugoso, porque les van a servir para sintetizar toda la gama de componentes que ya vimos, ¿no? Tienen un núcleo grande, esférico, con un núcleo lo prominente. Sí, son células con un ojito. Aquí está. Aquí esta celulita los está saludando, ¿no? Hola a todos. Mike Wazowski. Qué chistoso, ¿no? Yupi. Ahí está su hepatocito. Bien. Este hepatocito va a tener, pues, diferentes polaridades, ¿no? Porque, pues, va a estar contenido en un cordoncito a manera de una cuerda o una maca que va de vaso sanguíneo a vaso sanguíneo. En este caso, pues, va de las tiradas portales a la vena central o bolillar. Entonces, pues, tiene un lado que va a estar en contacto con el espacio de dis, precisamente, el pericinusoidal. En ese espacio, pues, va a llevar a cabo todo el intercambio de proteínas, de lípidos, de carbohidratos. Síntesis de los factores de coagulación, importantísimo, de algunas hormonas. Y, pues, este va a ser el espacio importante para la producción endógena, ¿sí? Todos estos componentes se van a la circulación sistémica. La albúmina, sobre todo, ¿sí? Acuérdense, la albúmina principal factor que mantiene la presión coloidosmótica en la sangre. Imagínense, así de importante es. Bien. Ahora, otro lado, en una de las manitas de Maiz Wachowski. Vamos a ponerle sus orejitas porque si no, está incompleto. Vamos, vamos, Raya, por favor. Aquí están, sus cuernitos. Pip, pip. Bien. Bien, miren, aquí el esquema los relata muy bien. Esa cosita que se ve ahí, ese puntito que podemos encontrar en algunas secciones, que no se tiñe, por supuesto, no es fácil de ver, es el canalículo biliar. Sí, este, aquí la bilis va hacia afuera. Sí, las producciones endógenas van hacia el sinusoide y la producción de bilis, pues, va a través de un conductito especializado que va hacia afuera. Sí, en este caso, va hacia las triadas portales, hacia el conductillo biliar. Bien. Ese es otro de sus polos. Y el otro polo, pues, es de donde se agarra un monstruito con otro monstruito, o sea, un hepatocito con otro hepatocito, y pues ahí se quedan unidos. Sí, ahí están sus datos relevantes en cuanto a su polaridad. Ahora, este hepatocito tiene una capacidad increíble. Esto tipotencial, y no me refiero al término embriológico, sino que al término de poder, ¿no? De potencia, porque realmente puede hacer de todo. Puede, ya vieron, puede sintetizar proteínas, puede sintetizar carbohidratos, puede guardar los carbohidratos en forma de glucógeno, puede transformar las proteínas en glucógeno, en glucosa, sí, gluconeogénesis. Puede romper los enlaces de los lípidos con la beta-oxidación. Puede hacer la detoxificación de los fármacos y de algunos metabolitos. ¿Qué más hace? Pues también sintetiza, ya mencionábamos, los factores de coagulación, y almacena todavía algunas vitaminas. Es muy potente, sí, es muy poderoso. El hepatocito es genial. Y aparte de eso, es una de las células que se puede regenerar cuando lo desee. Sí, si hay una lesión, sea cualquiera la etiología, este hepatocito se puede reproducir, se puede dividir, porque tiene una característica de que no es una célula diploide normal, es una célula tetraploide, sí. En determinado momento llega a tener 46 cromosomas, 46 pares de cromosomas en lugar de 23. Así que imagínense, es top, es genial. Un hepatocito. Bien. Estas son las cosas importantes de un hepatocito. Y ahí todo sonriente, ¿no? Bien. ¿Qué otras células hay ahí? Células endoteliales, las componentes de los vasos sanguíneos, en este caso, pues, de la venaporta y de la arteria hepática, que, pues, estas no se inmiscuye como tal, no pasa al interior del parenquimio hepático, solamente ahí descarga. Bien. Estas células endoteliales son aplanaditas y están conformando la luz del sinusoide. Sí, son las que podemos encontrar aquí, de cromatina laxa, con el citoplasma, pues, pocamente visible. Se ven algunas tiritas, unas fibras por acá, que corresponden precisamente a su citoplasma. Células estrelladas o células de hito. Sí, lo mencioné aquí como estrelladas, porque si revisan el tema, no van a encontrar células de hito en los libros ni en las publicaciones. Van a encontrar células estrelladas o células estelares o células lipocíticas, sí, lipocitos, también se les llama así a las células de hito, que además de almacenar la vitamina A, que eso es lo que mencionan todos los libros de histología, pues también la hacen de fibroblasto. ¿Y qué hace un fibroblasto? Sintetiza matriz extracelular. O sea, hace la casa de todas las células. La matriz extracelular es fundamental para que una célula sobreviva. De ahí obtiene todos los nutrientes, todo lo que necesita para sobrevivir. Para ser el medio de intercambio de todos los nutrientes. Esa es la célula estrellada. Y pues hasta su nombre lo dice, en este caso la célula estrellada se lleva aquí el centro de atención, porque gracias a ella se va a desarrollar la cirrosis. Aquí si alguien es culpable de desarrollar cirrosis, es la célula estrellada. Pero pues no es un villano, evidentemente. La célula estrellada sintetiza matriz extracelular para proteger al cuerpo, para regenerarlo. Y de hecho los fibroblastos, cualquiera de nosotros se ha hecho una herida en la piel y le quedó una cicatriz. Y dicen, bueno, pues es una simple cicatriz. No me voy a morir de eso, pero pues imagínense. Es un mundo que ignoramos, que tiene una gran importancia porque muchos factores influyen en la reparación de una herida que nosotros solamente lo vemos como una simple costra o una simple mancha blanca que deja cicatriz. Pero en este caso, todas las células que se encargan de hacer cicatriz, como los fibroblastos y en este caso las células estrelladas o de hito, pues tienen un gran papel. Porque gracias a ella puede ser reversible cuando todavía no se llega a cirrosis. Ahorita vamos a definir qué es cirrosis. Además de estas células estrelladas, también importantes, importantísimos, están las células de Koffer o macrófagos. Porque gracias a ellas se van a desencadenar todos los procesos fisiopatológicos que van a influir en la formación de nuestra cicatriz de cierta forma. Bien, entonces estos macrófagos van a estar pegaditos ahí con las células endoteliales en su superficie y van a estar pues caminando ahí por cualquier cosa, como tipo policía, van a estar ahí dando sus rondines. Van a estar en busca de antígenos para empezar a fagocitar. Y pues van a estar también atentos a la injuria celular. Si una de las celulitas se muere, este inmediatamente va a reconocer que hay partes de la membrana de un hepatocito volando por ahí y va a decir, bien, hay que reparar eso. Porque el cuerpo no puede estar herido. Entonces, muévete, muévanse todos. Por último tenemos a los fibroblastos o fibrocitos que van a estar en las áreas portales que mencionamos aquí atrás. En estas áreas portales que van a estar sintetizando toda la matriz extracelular necesaria para que los vasos sanguíneos, para que las células endoteliales, los vasos limpáticos, los nervios periféricos que entren por esta triada portal y los conductillos biliares, por supuesto, no se mueran, ¿sí? También para eso son importantes los fibroblastos. Ellos también tienen gran carga en nuestra patología. Bien. Ya hablando de todas las células, que ya espero que haya quedado claro, pues vamos a explicar un poquito esto. Aquí tenemos algunas células eritrocíticas. ¿Por qué hay eritrocitos en el hígado? Pues recuerden que vienen de la sangre, ¿no? Los, 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 este... Interesante, ¿eh? El hígado también puede servir para suplir el vaso en momentos donde no haya, este, no haya presencia de éste. Sí puede llegar a fagocitar a los, a los, a los, este, eritrocitos que el vaso no pueda suplir. Así que puede también tener una cierta función, este, de fagocitosis eritrocitaria en momentos patológicos, sobre todo en hematología. Hay algunas otras células de la serie blanca, ¿no? Los hepatocitos, como ven, están coordenados, este, ordenados a manera de cordoncito. Van en fila india, de un lado para otro. Discuran en sinusoides. Por eso es que se les llama sinusoides, porque, pues, van y van y van y van. Y, pues, ahí está la morfología normal. Ahora, este, es fácil distinguirlas. ¿Hay alguna otra estructura en el cuerpo que tengan esta conformación? Por supuesto que no, no hay ninguna. Podemos llegar a confundirla con, este, la corteza suprarrenal en los cordones, de la, de la fascicular, pero, pues, no, no, es imposible. Estas células son únicas, inconfundibles. Bien. Ahora, pues, hay que verlas cómo se verían en realidad, ¿no? El anterior era un esquema solamente, o muy buen esquema, por cierto, ¿eh? Pero esto es lo que nosotros veríamos en el microscopio, ¿sí? Tenemos ahí a un aumento de 4X, o sea, 40 aumentos, 40 veces nuestros ojitos, lo que nuestros ojitos pueden ver. Este, y, pues, de entrada vemos que hay una gran cantidad de color rosita, ¿sí? Un rosado homogéneo con algunos espacios en blanco por aquí que corresponden a los sinusoides. Y todo lo rosita, pues, corresponden a hepatocitos. Y son bastantes, son muy ordenados, y son muy bonitos. Bien. ¿Qué otras estructuras están aquí? Pues, lo que les mencionaba. Van de porta a centrolobulillar. Y aquí está. Vamos a ubicar una triada portal. Miren, aquí está una triada portal. Aquí está otra triada portal. Y por aquí está otra triada portal. Por aquí, a ver, déjenme ver. Sí, por aquí está otra triada portal. De estas triadas portales, la sangre va a ir hacia la periferia. De ellas mismas, por supuesto, no es así la periferia del órgano. Y se van a dirigir a otra estructura llamada vena centrolobulillar. Ahí está una vena centrolobulillar. Aquí está otra vena centrolobulillar. Y déjenme ver por aquí, ya. Sí, pues, del hexagonito que está. Ahí está la vena centrolobulillar. Y la sangre va hacia allá. Por allá se fuga la sangre. Esa es la circulación de un lobulillo clásico. Endocrine. Bueno, ¿qué más podemos observar? Si nos acercamos un poco más, ya vamos a ver las estructuras que les estaba mencionando. Los sinusoides y los espacios en blanco. Aquí todos los espacios en blanco corresponden a vasos sanguíneos. Todos esos son sinusoides. En su periferia, o bueno, en las partes contrapuestas, esta es la triada portal y esta es la vena centrolobulillar. La sangre va de acá para acá. Bien. ¿Qué componentes podemos observar aquí? Pues aquí está la vena. Por aquí está la arteria. Es la circular. Y por aquí encontramos al conductillo ahí un poco deformado. Bien. Eso es todo. Y de aquí, pues, toda la sangre discurre hacia la vena centrolobulillar. Vamos a acercarnos un poco más todavía y ahí lo podemos ver. Bien. Mírenme. Me confundí desde lejos. Bien. Es importantísimo saber utilizar los aumentos. Aquí está el conductillo. Le pongo la C de conductillo. Aquí la vena. Y aquí la arteria. La vena siempre va a ser más grande, así que no hay pierde. Y todo está delimitado por una pequeña franja de tejido conjuntivo de donde se van a agarrar los hepatocitos para colgar hacia la vena centrolobulillar. Bien. Eso es lo que nosotros normalmente veríamos en una estructura normal. De hecho, este es un hígado. Bueno, tienen que saberlo si es que no lo sabían. La mayor parte de nuestros libros están basados en modelos anatómicos de animales. Si sean chimpancés, en el caso del Garner, la mayoría son de chimpancés. En el caso del Ross, de conejos y también de gatos. Y en el caso de Aljumkeira, es el más acercado. Ese sí ocupa en bastante proporción a los humanos. En este caso, ahí tenemos al humano. Ahora, ¿por qué los libros insisten tanto en utilizar a los animales? Porque en ellos se ven las estructuras más diferenciables. O sea, es más didáctico. No es que no quieran enseñarnos a los humanos o no sea posible. Hay más facilidad de obtener tejido en un humano que en un animalito. Bien. Ahora, pues, vamos a lo que sigue. Esto es lo que nosotros normalmente veríamos con una tensión llamada Maloriasan. Las zonas teñidas con tinción azul, rósate, en algunas partes, pues, corresponden a las zonas con fibroblastos o con colágeno. Esta tensión es específica para colágeno. La demás tensión son hepatocitos. Pero los contrastes aquí son para observar a la parte fibrosa. Y esto es en una sección normal. Vean que es muy poco, es muy reducida, casi se pierde. Contraído a lo que nos mencionan en los libros de que hay septos como tal y se ve el hexágono y etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. Son difíciles de encontrar zonas donde haya zonas fibrosas. Sobre todo de elastina. Bien. Vamos a acercarnos un poco más y pues vamos a ver las mismas características. Por aquí hay unas zonas de fibroblastos, la vena, la arteria por acá y los conductitos no se observan aquí. Sí, se pierden. Miren, por aquí está uno bien obstruido. Bien. Eso es lo que nosotros ocuparíamos específicamente para ver a las células fibrosas. Sí, los fibroblastos y en el caso de que estén activados a las células estelares, estrelladas, lipocitos, células de hito. Bien. Bien. Aquí está una triada portal mejor observada. La arteria, preciosa. Varias venas, ¿sí? Del que sea triada no quiere decir que no tenga más de una. Y aquí el conductito biliar epitelio cúbico simple. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahora, una vez observada la la histología normal, pues ya vamos a lo patológico, ¿no? Aquí tenemos de fondo igual una morfología pues todavía conservada donde hay pequeña presencia de células inflamatorias periportales, ¿sí? En esta zona hay algunas hay algunas celulitas que no son normales en esas en esos lugares, ¿sí? Algunos plasmositos, algunos eucinófilos. Y ahorita vamos a ver pues qué es lo que pasa en la cirrosis hepática. Bien. Ahora se estarán preguntando pues si nos está hablando de cirrosis pues tiene que decir pues qué es esa enfermedad, ¿no? ¿Qué es la cirrosis? ¿Cómo cómo está hecha todo ese todo ese caos que produce que las personas estén panzoncitas y que mueran por falla hepática, ¿no? O que necesiten un trasplante. Bueno, pues vamos allá. La definición de cirrosis es únicamente diagnosticable o se puede decir o es definitiva gracias a un cambio morfológico, ¿sí? Si no vemos al hígado sea por cualquier método imaginológico o por biopsias o por de manera directa en una cirugía exploratoria, pues no podemos decir que es cirrosis. Podemos decir que hay una falla renal aguda o crónica, ¿sí? Porque hay alguna alteración en los laboratorios, ¿no? Ahí están las pruebas de función hepática. Pero en este caso la cirrosis es un término exclusivamente morfológico. ¿Por qué? Porque podríamos denominarla como una enfermedad, ¿no? Mira, está enfermo de cirrosis, pobre señor, pobre señora, tiene cirrosis, ¿no? Puede ser. Pero realmente no, o sea, la cirrosis no es una enfermedad. La cirrosis es una etapa de una enfermedad. La enfermedad puede llamarse hepatitis, puede llamarse sarcoidosis, esquistosomiasis, infinita cantidad de enfermedades que afectan al hígado y que van a ocasionar que este se intente reparar alcoholismo, ¿sí? También entra allí, sí, claro que entra el alcoholismo. Todas estas injurias, todas estas lesiones que van a producir en los hepatocitos, pues van a ocasionar una respuesta inflamatoria y por eso es que se le menciona como una necrosis o inflamación, ¿sí? También incluso cualquier agente patógeno, toxina, biológico, físico, en el caso de los cáusticos o ácidos, es decir, por alguna intoxicación o exposición a radiación inclusive, pues puede llegar al hígado a tener alguna alteración anatómica que sea de manera constante y que nos lleve a procesos de cicatrización, ¿sí? Fibrosis aquí es sinónimo de cicatrización y también fibrosis es sinónimo de cirrosis, hasta se parecen, ¿no? Cis, 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 rosis, ¿no? Bien, pero antes de llamarse cirrosis, pues es fibrosis, ¿sí? Es como que un pasito antes todavía. Bueno, y pues hay que recalcar eso, que es un estado terminal de una nosología hepática definida, ya mencionamos algunas. Bien, y esta es la característica imagen que nosotros podemos encontrar en internet si lo googleamos, si lo ponemos en cualquier buscador, Netscape, creo que ya no existe. Bien, ahí está un hígado con muchas bolitas a manera de piedras, ¿no? Por eso es que se le llama cirrosis, porque pues parecía piedra. Y de hecho, pues el hígado se pone duro, ¿sí? Es otra de las características clínicas que podemos diagnosticar o hacernos ayuda del diagnóstico. Bien, una vez definida pues la cirrosis, vamos a ver pues qué es la causa, ¿no? Y pues quiénes son las que, las personas que son más propensas según estudios de revisión, que son más afectadas por esta etapa final de una injuria celular hepática crónica. Bien, etiología, la primera es el alcohol. La fisiopatología de la cirrosis hepática es algo interesante y pues se define, es este, es muy sencilla también. También por hepatitis, sea, sea B o C, las más comunes, sobre todo la C, que es la que tiene como tal una, un avance a una hepatitis con cirrosis final y también con hepatocarcinoma. También, este, etiologías biliares secundarias como la obstrucción hepática, sí, coledocolitiasis, colelitiasis y biliar primaria, no se forman los conductitos y toda la bilis se queda atorada en el hígado y pues esta bilis pues destruye las células. Hemocromatosis, este, se guarda el hierro, enfermedad de hueso en el cobre, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, perdón, y la deficiencia de una enzima alfa-1-antritripsina, que son las etiologías más comunes que pueden llevar a una cirrosis y todas estas tienen algo en común que son crónicas. Si el alcoholismo no va a ocasionar cirrosis, si solamente oíte emborrachas y después de todo el año ya no, por eso es que les preguntan en su historia clínica pues cada cuánto toman bebidas alcohólicas y la cantidad sobre todo. Bien, ahora, acerca de datos epidemiológicos, por supuesto, es más frecuente en los hombres en una proporción del doble, sí, es dos veces más frecuente en los hombres según los estudios que se han hecho a personas enfermas. No quiere decir que por ser hombre pues ya te vas a enfermar, no, es un dato epidemiológico. Ahora, la edad promedio en la que se diagnosticó como tal la cirrosis es de los 62 años, o sea, sí, es una etapa pues avanzada, si no es tan fácil encontrarla en un adolescente, en un niño tal vez sí por cirrosis biliar primarias y por causas biliares primarias. El alcohol ocupa el 40% de las cirrosis y el 20%, el virus de la hepatitis C, ya se los había mencionado, y todas las demás causas pues el 29%. Por ahí faltan algunos, unos que dos, cuatro, seis, unos 20% que se dividen en otras etiologías infecciosas, pues ya esas entran en algo que sí se puede prevenir en determinados casos. Bien. Ahora pues vamos a ver qué es qué es lo que pasa cuando se se llega a este estadio de cirrosis, ¿no? Muy bien. Para que no se molesten en buscar este este cuadrito, este este esquema muy bonito es el que encontramos en el Robbins. El Robbins es muy bueno. Bien. Entonces ya mencionábamos, ¿no? Tenemos de manera normal al sinusoide con su luz y aquí va pasando la sangre con algunos eritrocitos por ahí flotando bien felices. Tenemos a la pared que divide como tal el sinusoide de los hepatocitos que corresponde a las células endoteliales, ahí bien bonitos, los aplonaditos con la cromatina pues plaques ahí dejando algunos espacios para que pueda haber intercambio y en esta luz pues también están las células de cofre, ¿no? Aquí los policías malotes que están ahí vigilando que nadie se pase de la raya. Debajo de estos pues ya tenemos el espacio de DIS como tal, el espacio perisinusoidal, ¿sí? Muy bien, muy bien llamado y en este espacio de DIS y en el espacio en que se encuentran los hepatocitos vamos a encontrar estas células, estas estrellitas que brillan por su acción que nos van a ocasionar pues ya mencionamos la fibrosis, ¿no? Y normalmente estas células pues guardan vitamina A, están inactivas, ¿no? Pues solamente se dedican a guardar la vitamina A, algunos factores de crecimiento también los llegan a secretar y por último pues tenemos ahí ya los hepatocitos bien bonitos, este, relajados, esperando a sintetizar, ¿sí? Sintetizando ahí bien bonitos. Ahí disfrutando de la vida. Muy bien. Pero ajá, muy bien, llegó, no sé, el virus de la hepatitis C, muy bien. ¿Qué pasó con este virus de la hepatitis C? Pues de alguna manera se inmiscuyó entre todos estos tejidos y pues es hepatotrópico por esos virus de la hepatitis, ¿no? Porque pues afecta principalmente a las células hepáticas, imagínense, toda la maquinaria que tienen para explotar y multiplicarse, ¿no? Entonces entran al núcleo y este núcleo pues libera algunos factores proapoptóticos y ésta muere y por supuesto estos restos apoptóticos los va a detectar la célula pagocítica que se encuentra aquí que es la célula de Kaftar. Una vez que esta célula de Kaftar reconoce que pues están lesionándose los hepatocitos y dice, bueno, hay que reparar esta lesión, ¿no? pues hay que mantener la integridad, hay que ponernos chidos, ¿no? Entonces pues empiezo a secretar algunos factores de crecimiento y estos factores de crecimiento pues también tienen la finalidad de activar a las celulitas que se van a encargar de reparar, ¿no? De llenar ese hueco que dejó el hepatocito en lo que a otros se le ocurre la brillante idea de dividirse para pues para que se mantenga la función normal. Vamos a borrar esto porque me estorba. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se liberan factores de crecimiento y estos factores de crecimiento pues son los factores de necrosis tumoral, este, factor de crecimiento transformante beta que es el que activa a las células de hito, a los lipocitos, a las células estrelladas. Si este les dice, pues bien, ya ponte a sintetizar porque pues tienes que rellenar el espacio, tienes que evitar que mueran más hepatocitos. Órale. Sintetiza colágena y ahí va, pues sintetiza tipo 1, tipo 2, tipo 6. Muy bien, ya está, ya empezó a dejar ahí las fibras de colágena y estas pues quedan relativamente pues en cordones, en ligeramente compactadas y no queda como tal. Ahora, la endotelina 1 que también la libera la célula de Kaffer, pues le dice a la célula de hito, pues también contráete, ¿no? Pues para que se contenga esa zona y pues puedas dejar tus depósitos de matriz extracelular y no se vayan por cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, pues también las proteínas contractiles de la célula de hito pues se activan y pues queda duro. Bien, ¿qué otra cosa activa a las células de hito? pues el factor de crecimiento, digo, el factor de crecimiento de plaquetas y el factor de necrosis tumoral. Este es el que estos dos le dicen a las células de hito que empiecen a proliferar, que se reproduzcan, que se empiecen a contraer también, que vengan todavía más en las células de hito, vénganse todas para acá, empiecen a sintetizar matriz extracelular y pues ya, ahí empieza toda la reparación. Y pues esto es un proceso normal, es un proceso fisiológico, ¿sí? Es necesario para que toda la, para que se restablezca la normalidad. Bien. También un factor de monocitos les dice que se vengan a otras células de hito. Bien, también es importante mencionarlas. Ahora, ¿qué es? ¿qué? Hasta aquí, pues solamente es una reparación, ¿no? No hay como tal una cirrosis bien establecida y esto es porque la cirrosis, ya mencionábamos que es un, es un proceso que se va a llevar a lo largo del tiempo, es un proceso crónico que se, que se, que se basa en la reparación de los tejidos, ¿sí? Entonces, realmente hablar de fibrosis, estamos hablando de una reparación, no tal, no como tal un proceso maligno, ¿sí? Un proceso negativo, es un proceso benigno y lo que nosotros hacemos al no restablecer el orden, al no dejar de estimular nocivamente a nuestro organismo, pues es evitar esa reparación. Bien, esa es toda la, la fisiopatología que lleva de la fibrosis a la cirrosis. Bien, ahora, esta tablita es muy bonita porque nos, nos, nos ubica en cuanto a tiempo, en cuanto a síntomas, en cuanto a, eh, lesiones que podemos encontrar ya como tal establecidas en nuestro parénkimo, ¿sí? Empezamos por, eh, por las, por las etapas que nos, que nos, este, pues que nos divide, ¿no? Las F1, F2, F3 y F4. Ahorita las vamos a ver morfológicamente, solo quédense con que hay cuatro etapas que nos llevan a la cirrosis. Histológicamente hablando, sí, tienen sus características morfológicas muy bien definidas y, pues, las vamos a abordar, por eso no se las explicaré ahorita. Bien, clínicamente vamos a, vamos a poder dividir a la cirrosis ya establecida como tal en una cirrosis compensada y otra descompensada. Y, pues, nótese el cambio o el gran contraste que existe en una compensada y una no compensada, una descompensada, ¿sí? Para empezar, la presencia clave aquí de varices, ¿sí? Porque a veces, este, según los reportes y según, este, nuestros maestros de gastroenterología, mencionan que la, a veces la única, la única, este, sospecha que nos puede arrojar que hay un problema hepático, si no es que no se hacen este análisis de rutina como deberíamos hacerlos, es que hay varices, o sea, que hay sangrados, ¿sí? Las personas empiezan a toser sangre, empiezan a, a defecar sangre, ¿no? Y eso es lo que los, los altera y los, y los incita a investigar, pues, qué está pasando con su cuerpo, ¿no? Ahí es cuando encuentran que el sangrado, pues, viene del esófago y que tiene varices y, pues, sinónimo de varices, pues, es cirrosis, hipertensión portal ocasionada por, ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, también tenemos otro dato clínico que podemos, pues, hacerlo cuantitativo gracias a la, a la toma de la presión hepática, ¿sí? De la, de la porta y de la cava, ¿sí? Haciendo una diferencia de las presiones, pues, obtenemos este numerito que, pues, nos da la, la relación de las presiones portales que se encuentran en el hígado y que van aumentando de manera progresiva, ¿sí? Y de hecho, normalmente es de cinco, ¿eh? Es su presión normal, esa es el, la relación normal que debería existir y la que todos tenemos en este momento si es que estamos saludables. Bien. Y como ven, pues, a partir de la descompensada, el 12 ya es clave, ¿sí? Después de, en una de las pruebas diagnósticas, pues, esa es precisamente la medida de la presión por tal y, pues, hasta ahí nos diagnosticamos con compensada y descompensada. Bien. Y por último, pues, tenemos aquí los cambios biológicos o los cambios que nos podemos, que nosotros podemos observar ya característicos, ¿sí? En las primeras fases F1 a F3 todavía reversibles, escuchen bien, reversibles, o sea, son cambios que si se deja el estímulo nocivo, si se deja de beber, si se eliminan los virus de la hepatitis C, si damos tratamiento de quelación por el hierro, este, por la hemocromatosis, si solucionamos la obstrucción biliar, pues, vamos a tener regresión, ¿sí? El hígado puede llegar a estar como nuevo si dejamos o si solucionamos el problema de base, ¿sí? Por eso es que la cirrosis no es como tal la enfermedad, es la etapa final. Entonces, pues, todavía en F1 a F3 no hay como tal una, un estadio tan importante, tan, pues, malo para la, para la vida del paciente. Tenemos aquí solamente la fibrogénesis y neovascularización, ¿sí? Para tratar de reparar esos daños. Una vez que, este, que se empieza como tal ya el proceso patológico donde empieza la cirrosis, pues, ya vamos a empezar a tener cicatrices. Aquí lo mencionan como X, pero, pues, ahorita lo vamos a ver en la morfología. Sí, las cicatrices, esas son las claves para empezar a diagnosticar cirrosis y que podemos, este, ver el microscopio, ahorita las vamos a ver. Una vez que esto va progresando, progresando, porque, pues, el estímulo nocivo, pues, no se detiene, pues, estas se van a hacer, se empiezan a hacer, este, más gruesas, pasar delgadas a gruesas, después netamente hacer unas cicatrices enormes y, pues, ya, estas, este, pasan a ser irreparables, por eso es lo de insolubles, sin reparación. Sí, todavía el hepatocito, les menciono, es muy fuerte, es un luchador, es una, es, es la corona de la adaptación celular, lo que les mencionaba, porque, pues, todavía puede regresar y, de hecho, algunos estudios todavía, este, reportan que en el caso de la hepatitis C que llega con cirrosis, si se toman los tratamientos antivirales, la ribavirina, el interferón, puede llegar incluso a tener a, una regresión completa. Bien, bueno, vamos al contraste, ¿no? Ahí estábamos en la compensada, hay algunas, este, cicatrices que pueden llegar a, a, a hacer regresión, si estas, pues, no son tan prominentes, por eso lo de adelgazamiento. Bien, pero en la descompensada ya no, incluso ya íbamos a tener como tal, el establecimiento de las varices esofágicas, o sea, como tal ya, el sangrado de la vía esofágica, de la vía digestiva alta, presencia de asitis, sí, la edema sobre todo, y encefalopatía. ¿Por qué? Por todos los metabolitos que se, que se quedan guardados en el, en el hígado, y van, pues, para toda la circulación, y esos, pues, son evidentemente, pues, malos para el cerebro. Bien, y todo esto se acompaña de una creciente inflamación, de una circulación hiperdinámica, o sea, que la presión incrementa, ya lo están viendo aquí, a 20 milímetros de mercurio, y por una insuficiencia hepática, sí, el hígado se, cada vez se vuelve más inútil, sí, ya no realiza sus funciones, eh, ideales. Después de esto, pues, prácticamente ya es irreversible, y ya, pues, la única, el único tratamiento es el trasplante. Bueno, vámonos para lo que sigue. Lo que les mencionaba, compensada y descompensada, y la compensada, como todavía están funcionando los fibrocitos, todo está establecido, hay gran cantidad de hepatocitos funcionales, pues, no va a haber como tal, una afección importante, en la persona que tenga una, una enfermedad hepática, sí, va a ser asintomática, no va a haber síntomas, solo lo típico de siempre, sí, no, no va a tener debilidad, y no va a querer comer. Eso es común en bastantes enfermedades. Y, y por su contraparte, la descompensada, donde ya hay asitis, edemas, hemorragias, encefalopatías, eh, propensión a las infecciones por las mismas, por la misma disminución de los leucocitos, por las hemorragias, y, ictericia, dato clave, ictericia, sí, recuerden que, quien, quien, este, sintetiza la bilis para excretarla, si no se puede excretar, si no hay nadie que modifique, la, la biliberdina que viene de los eritrocitos, que está liberándola, pues, esta, esta bilis, o bueno, los predecesores de la bilis, la hemoglobina, pues, se queda en el, en el organismo, y, pues, ocasiona ictericia. Eso es ya en, 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 en estadios más avanzados. Bien, el diagnóstico, evidentemente, pues, se puede hacer de tres, de tres formas, en el de laboratorio, donde vamos a observar, este, cambios en las transaminazas, sí, en los, en la AST, sobre todo, puede estar elevada, desde hasta, no, no, no supera los 300, las 300 unidades por litro, si no mal recuerdo. La bilirrubina, pues, puede estar alterada, según la fase en la que estemos. Si está en una descompensada, pues, va a estar entre los límites normales, todavía, digo, en la compensada, y en la descompensada, ahí ya va a estar, van a estar elevadas, por arriba de los tres, las, por arriba de los tres, predominando sobre todo, la, la, la no conjugada, sí, pues, no, no hay hepatocitos que la conjuguen. Bien, fosfatas alcalina, pues, es un dato de, de proteínas que se encuentran dentro de las células, las hepáticas y los, las, y, pues, si están dentro normalmente de los hepatocitos, si estas fosfatasas empiezan a subir, pues, evidentemente hay una injuria de los hepatocitos, así que, pues, eso nos va a dar, o la orientación. Factores de coagulación y el presencia de colesterol elevado. ¿Quién hace la beta oxidación? Pues, el hígado. ¿Quién sintetiza las proteínas de la coagulación? No, este, pues, el hígado. Entonces, van a estar disminuidas, por supuesto. Y la anemia, ¿por qué va a ser anemia? Por los sangrados de las varices. Sí, también hay algunas otras etiologías, pero sobre todo por sangrados. Bien, en imaginología, la forma más eficaz de evaluar la, la hipertensión portal, en este caso, que sería la, como que la única forma de, de evaluar la asitis o, bueno, la, la falla hepática, pues, es con el ecodopler. Se ven la, este, la, la fuerza de los, de los, de la, de la turbulencia, o bueno, de la fuerza de la presión que se encuentra en los vasos sanguíneos. Y, últimamente, se han propuesto no invasivas, porque evidentemente, aquí el gol de estándar, por supuesto, es la histopatología, ¿sí? Obtenida por cirugía, por sacado, por punch, por aguja, o sea, la BAF, guiada por Doppler, precisamente, o incluso por biopsia obtenida por cirugía abierta, o por la paroscopía, ¿sí? Aquí, pues, están tratando de, de agregar no invasivas, mediante los valores séricos de algunas proteínas que, que liberan los, los, las células de Hito, que, pues, nos hablan de la síntesis y fibrosis, pero esas todavía están en una investigación, de hecho, en el libro, en el que me basé para hacer este tipo de presentación, para hacer esta presentación, perdón, pues, menciona que, es como que la nueva onda, es decir, lo más innovador, y lo que nos prueba que sí hay fibrosis, fibrosis, más no cirrosis, bien, rápido, para irnos a la, fisiopatoma, a la histopatoma, bien, entonces, aquí, aquí nos va a arrojar al culpable, precisamente, el, el diagnóstico histológico, además de eso, pues, una historia clínica completa, para averiguar si hay alcoholismo, si hay alguna infección de ahí de por medio, y, en el análisis de laboratorio, pues, los, los, o sea, después del alcohol, que se obtiene con la historia clínica, pues, investigar a los, a los principales, este, a las principales causas de cirrosis, que son los virus de la hepatitis C, después la B, y el último la D, bien, por eso es importante pedir esos anticuerpos, antígenos, y inmunoglobulinas, que se forman gracias a la, pues, a la infección de estos, bien, tratamiento, si es descompensada, el último, el único tratamiento es el trasplante, y si es la compensada, pues, solamente se controla la hemorragia digestiva, y, por supuesto, el tratamiento de oro, es el control de la enfermedad, que ocasionó la lesión, sea hepatitis, sea alcohol, sea todas las que ya mencionamos, bien, bien, a manera de resumen de la fisiopatología, pues, tenemos que, de inicio, tenemos una enfermedad, y esta se va a ir avanzando, después, esta misma, pues, al tratar de repararse, va a provocar inflamación y fibrosis, pero como va a ser a lo largo del tiempo, pues, es crónica y progresiva, esta es una reparación que se continúa, que se mantiene, y se da por las células estrelladas, que forman depósitos de colágeno, que se empiezan a contraer, y que ocasionan, que el hígado se vuelva duro, haciendo que, las presiones, de la circulación, aumenten, ¿por qué? pues, recuerden que, a menor calibre de un, de un tubo, de un, de un conducto, pues, mayor es la presión, y lo contrario, perdón, perdón, a menor calibre, mayor presión, y a, mayor calibre, a menor calibre, mayor presión, no, 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 a menor calibre, mayor presión, menor calibre, mayor presión, exactamente así, menor calibre, mayor presión, bien, y esto nos va a ocasionar una hipertensión, y por último, la disfunción, porque, por supuesto, si disminuye la cantidad de sangre que va a entrar al hígado, pues, es un círculo vicioso, no va a permitir que las células, obtengan los, los nutrimentos necesarios, y por supuesto, los hepatocitos empiezan a morir, y morir, y morir, por eso es importante actuar en las, en la fase compensada, bien, ahora, pues, vámonos a la histopatología, y aquí, es importante que les explique, por qué le puse este fondo, porque este es el modelo clásico que nosotros estudiamos, el hexagonal de los lobulillos clásicos, si, la vena centro lobulillar, en el centro, y en los vértices de este hexágono, pues, las tiradas portales, bien, y pues, eso es lo que nos ponen los libros, pero, a veces, este, bueno, en el caso de los, todos los, la gran cantidad de alumnos, y no me dejaran mentir que he tenido, todos, este, nos quedamos en cierta forma, con la idea de que, pues, así se ven los, los lobulillos hepáticos, ¿no? pero no, esta es una morfología que solamente podemos observar de manera normal en los animales grandes, ¿sí? a mayor, entre más grande es un animal, mayor tejido conjuntivo tiene, es una ley, bueno, mayor cantidad de células, y en este caso, pues, es de un cerdito o de un caballo, así que esto no es normal en el humano, ya vimos la histología normal, así que, esto, si lo encontramos en un humano, ya estamos pensando en, en inicios de fibrosis, si esto no debería haberse en un humano, vamos para allá, bien, entonces, a medida que el daño va haciéndose progresivo, pues, va a empezar como tal el proceso de, de reparación, de cicatrización, de fibrosis, entonces, la, la, la etiología del hígado, o bueno, los patrones de daño en el hígado, pueden ser por los siguientes, este, las siguientes etiologías, ¿no? Por infiltrado inflamatorio, por reducción, por reacción ductal, por cambios mínimos, o sea, ni siquiera se notan, por lesiones en el lobulillo, por, este, alteraciones con tejido graso, esteatosis, por la fibrosis, que es nuestro tema, y por masas sean benignas o malignas, llamándose cáncer o quistes, no sé, bien, y por último, tenemos una, un patrón de daño, llamada, de cirrosis, en el que la vamos a clasificar, según el tamaño de los nódulos, que se forman, si se acuerdan, si recuerdan la definición de cirrosis, pues es la formación de tejido inflamatorio con nódulos y puentes, en algunos casos, de fibro, de fibrina, bien, ahora, el trabajo del patólogo es extraordinariamente complejo, ¿por qué? porque no siempre se puede deducir la causa morfolo, de, la causa de la cirrosis, por la morfología, ¿sí? porque al final, este, pues todos tienen unas, algunas, este, características en común, y es difícil hacer el diagnóstico diferencial, y ahí se ocupa la clínica, y la, y los laboratorios, para llegar al diagnóstico certero, al definitivo, ahora, también, una misma enfermedad, puede producir varios de estos, este, varios de estos patrones de daño, ¿sí? puede producir diferentes lesiones, y también, causas diversas, pueden tener el mismo patrón, ¿sí? así que, pues, vamos a allá, bien, como mencionamos aquí, este, la cirrosis, repetimos, es un proceso, de una etapa terminal, ¿sí? entonces, antes que haya cirrosis, debe haber daños iniciales, por eso es que está este diapositivo, la primera, corresponde a un, daño infiltrativo, por, del que mencionamos acá atrás, por infiltrado inflamatorio, en este caso, plasmositos, por alguna, este, reacción autoinmune, sobre todo en este caso, es una, este, hepatitis autoinmune, pues empiezan a presentar anticuerpos, y les dicen a los macrófagos, pues que ataquen a los propios hepatocitos, y pues ahí está, se empieza el desastre, entonces, aquí tenemos la presencia, de bastantes, este, plasmositos, en las zonas portales, que van a ir avanzando, hacia la centro de los bolillares, para ir destruyendo, a los pobres hepatocitos, pobres hepatocitos, bien, y en la segunda, tenemos, en esta, tenemos una lesión, ocasionada, por el virus de la hepatitis C, si, como ven, es una lesión grave, a ver, dónde ven las trabéculas, dónde ven la esocinofilia bonita, con el precioso hepatocito, con su ojito, y el pobrecito Mike Wazowski, ya no se ve, entonces, aquí estamos hablando, de, de cambios morfológicos, de balonización, de infiltrado, inflamatorio, de células, con diferentes epónimos, muy, este, muy peculiares, y, pues, evidentemente, la estructura, está alterada, si, esto no es hígado, aquí todavía, pues, hay un poquito, de conservación, de la estructura, pero aquí, a ver, dónde están los hepatocitos, no hay como tal, pero sí se alcanzan, a ver por ahí, algunas zonas, donde deberían estar, las triadas portales, y lo demás, pues, son hepatocitos corrompidos, por la enfermedad, bien, pues, vamos a ver, en qué consisten, estos patrones, la fibrosis, como tal, tiene, pues, cuatro patrones, los que, los que les mencionaba, en las etapas, del cuadrito, de la evolución, de F1, F2, F3, F4, pues, son estos, en este caso, el F1, corresponde a fibrosis, por tal, sí, aquí solamente, es una proliferación ligera, de los fibroblastos, aquí se intervienen fibroblastos, porque, pues, empiezan a, a tener lesión, la, los, los hepatocitos que están pegados, sí, los que están en el espacio de mal, sí, esos hepatocitos, son los primeros en que se, en que se dañan, porque ahí reciben, pues, la gran cantidad de toda la circulación, sí, los primeros, los primeros en embriagarse, los primeros en, en, en drogarse, los primeros en recibir la bilis, en el caso de procesos obstructivos. ¿Ven? Entonces, esas son las, las partes iniciales, solamente hay una pequeña proliferación, o ligera proliferación, de fibroblastos, en las zonas portales, F1, F2, los septos periportales, o septos de porta a porta, sí, aquí ya se empiezan a ver, este, a manera de arañitas, por acá, sí, a manera de pediculitos, macroscopica, macroscopicamente, no, si nos vamos a, a microscópico, pues no van a ser, este, piecitos, van a ser, este, células que se unen una a otra, fibroblastos, y aquí sí ya intervienen los, las células de hito, las células estrelladas, que empiezan a sintetizar matriz extracelular, sí, aquí, este, se empiezan a formar los puentecitos, o bueno, en este caso septos, porque están muy delgados, por eso es que se le llama septo, sí, es un, es un, es un pequeño bracito, de, de espacio portal, a espacio portal, por eso es, periportales, en este caso, pues los que están irradiados, del espacio, de las tiradas portales, y, porta a porta, pues que van de porta a porta, sí, esos son los septitos, que podemos observar, bien, F3, fibrosis severa, sí, aquí como tal, ya vamos a poder observar, una gran cantidad de septos, que van de porta a porta, y también de porta, ven a centrolobulillar, miren, sí, ya empieza a haber, alteración en la estructura normal, pero, pues todavía no se ha corrompido el contenido, sí, algunos hepatocitos, siguen siendo hepatocitos, en esas zonas, sí, hay presencia de hepatocitos, bonitos, y F4, como tal, ya, cirrosis, aquí, la proliferación del tejido conjuntivo, hecho por estos lipocitos, y por los fibroblastos, ya es abundante, y la alteración, aquí, estos como tal, ya son los nódulos, que nosotros vamos a observar, en la macroscopía, este, pues están compuestos de hepatocitos, modificados, sí, algunos se vuelven células, este, grasas, adipocitos, y por eso es que se ven transparentes, ahorita vamos a ver la microscopía, vamos a verla entonces, F3, y F4, parecidas, muy bien, entonces, aquí tenemos una microscopía, con técnicas específicas, para ver las que les mencionaba, las de Maloriasan, y de, de reticulina también, sí, aquí vemos la progresión, aquí es el normal, el F1, aquí el F2 y F3, y aquí, como tal, el F4, vean cómo es el contraste, de fase en fase, en F1, vean, aquí están los pequeños septitos, que mencionábamos, sí, algunas, este, bueno, todavía, sería F2 ya aquí, ya hay septos, aquí sería F3, y F1, pues ligera, se acuerdan de la primera imagen, que vimos en histología normal, con la Maloriasan, pues es esta, sí, se acuerdan, casi no hay nada de, de este color característico, de la fibrosis, ven, una vez que avanzamos, en el F2, ya vemos ahí los septitos, que van de porta a porta, y aquí están otros septitos, proliferativos, F3, ya hay puentes, sí, ya vieron, puentes, puentes grandes, gruesos, de porta a porta, y en la 4, ya hay, pues como tal, cirrosis, y los, ni siquiera se pueden llamar puentes, ya son caminos, bien hechos, y ya es tierra firme, con lagunitas, específicamente, y estas cosas, que estamos viendo acá, pues ya son los nódulos, y las lesiones características, que encontramos, en la cirrosis, bien, ahí está la progresión, vista, en una, en una laminilla, ahora es importante, que noten esto, cuando se hacen, las pruebas, por biopsia, cuando no se quiere, ser tan invasivo, les mencionaba, que se hace la BAF, si, la punción, por aguja, gruesa, o fina, y se sacan cilindros, si, pican, y van absorbiendo, y sale, esto puede ser, por la paroscopía, puede ser, este, percutánea, y guiada por eco, ¿no? Y, por eso es que se ven aquí, pues, este, a manera de cilindros, ¿no? Porque, pues, se obtienen, así, las biopsias, y podemos ver bien, las alteraciones morfológicas, ahora, también podemos obtener, una biopsia, donde veríamos, pues, como tal, las imágenes, que vienen a continuación, esas todavía, son de, de BAF, ¿sí? Ahí vemos el cilindrito, acomodado, y de hecho, esta BAF, se hace en muchas, otras glándulas, la próstata, la mama, y, ese es el método diagnóstico, estándar, que utilizan los patólogos, este, para diagnosticar, los, las diferentes neoplasias, o las diferentes patologías, que se encuentran, en estas glándulas, ¿sí? Son bastante utilizadas, y muy fáciles, de obtener, relativamente, si, no tan invasivas, y, pues, reducen los costos, y el tiempo de recuperación, que, pues, si, en el caso de que tiene fibrosis, digo, cirrosis, pues, favorecer un poco, a la, al paliativo, muy bien, si nos acercamos, ya ahí vemos la alteración, estructural, ya estamos en, en una fibrosis franca, ¿sí? Ya no hay hepatocitos, ¿ven algún hepatocito por ahí? Uy, ya no hay ningún hepatocito, y, pues, vean, cantidad de fibrosis, incrementada, por aquí, y por aquí, y por acá, ¿sí? Todo eso es fibrosis, de cirrosis, ya. Y si nos vamos con las técnicas de, 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 de maluriasan, pues, aquí vemos la, la, la proliferación, de los nódulos, ¿sí? Estas cositas ya son los nódulos, pobre cantidad de hepatocitos, y, pues, casi prácticamente ni se ve en las venas entorobuliares, y en algunas todavía se alcanzan a ver. Las tríadas portales, pues, se conservan, pero, pues, ¿de qué sirve tener ahí la vena y la, la arteria? Pues, si no hay hepatocitos, prácticamente es, es una función, este, inservible. Bien. Ahora, pues, dentro de la misma cirrosis, vamos a encontrar dos patrones de daño, que es el micro y macronodular, que es lo que les mencionaba, y macroscópicamente, pues, los vamos a, a ver, se saltó una diapositiva, déjenme ver si está por acá. Ajá. Macro y micronodular, que se van a reconocer por los nódulos a macroscópica, de 3 milímetros. Si son menores de esto, es micro, si son mayores de esto, es macro. Ahora, pues, histológicamente, por supuesto, van a tener sus características, ¿no? El micronodular va a tener tabiques, bien formados, donde se forman las zonas necróticas. Se reconocen espacios portales, y las venas centrales. Si miren, aquí están las venas centrales. Por aquí está una vena central, por aquí está, a ver, déjenme ver esta cosa. Aquí está la vena central. Sí, se reconocen las venas centrales. Hay comunicados, con espacios portales, portaviques, que están visibles, presentamente, muy explícitamente, la cicatriz. Esa es la cicatriz. Bien. Y, pues, los nódulos son enormes, enormes, enormes. Vamos a ver la contraparte con el micronodular. En el micronodular, los tabiques son, pues, ligeramente, este, con menores infiltrados de tejido conjuntivo. Las trabéculas son más desordenadas. En el anterior vieron que, pues, hasta parece un panal, ¿no? En este caso, pues, van a verse más difusas. Este, no se reconoce, pueden verse o no las venas centrolobulillares. Y los tabiques pueden tener la proliferación de conductillos biliares. Esta es una visión a 10X. Bueno, 4X, prácticamente no se ve nada. Pero ahí están los puentes difusos, nada bien definidos. Sí, están ligeramente más pequeños. Aquí sí se puede ver un poco la diferencia. Y si nos vamos ya a la, un poco al, al de 40. Pues, vemos aquí las zonas de fibrosis. Toda esta zona es de fibrosis. Y por aquí, la proliferación de algunos vasos sanguíneos. Y también debe haber por allí algunos conductillos biliares. Miren aquí, se alcanzó a ver una vena centrolobulillar, pero pues, poquitos hepatocitos por ahí. Bien. Micronodular. Bueno. Ya estamos llegando a lo final. Y miren, esto es algo interesante. Estas son micronodulares, miren. Son pequeñitas. Sí, son pequeñas. Gran cantidad de puentes de fibrina que van de una porta a otra porta. Prácticamente están formando los nódulos. Por eso es que se les llaman nódulos. Estos están bien delimitados. Y pues, pequeña, pequeña, proliferación, pequeña cantidad de hepatocitos. Y esto es, esto es muy triste. Ah, no les mencioné lo de las tinciones específicas. Sí, como estamos hablando de tejido conjuntivo, pues, las tinciones específicas van directamente contra la fibrina. Entonces, la de en medio corresponde a una tensión para reticulina. Esta es la que les mencionaba, Maluriasan. Y la última, no recuerdo cuál es. Se los pongo en los comentarios, la verdad no recuerdo. Bien. Ahora, yéndonos a la etiología más común, que es la hepática. Ya vimos cómo se desarrolla toda la fibrosis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con el hígado de una persona que es alcohólica? Sí, aquí tenemos las etapas del daño hepático. Como tal, el alcohol actúa sobre el hepatocito inhibiendo la, la betoxidación de los lípidos, haciendo que la célula hepática, que el pobrecito hepatocito, guarde toda esa grasa y no la pueda metabolizar. O sea, le dice, el alcohol le dice al hepatocito, pues, no hagas la betoxidación. Detente allí y guarde la grasa. Hay veces que haces con ella, ¿no? Y por eso, uno de los estadios primarios o iniciales de la cirrosis por alcoholismo, es precisamente la esteratosis hepática o hígado graso. ¿Por qué? Porque se acumula la grasa que no puede metabolizar o que no le impide metabolizar el alcohol. Una vez que esta injuria se mantiene, se sigue bebiendo, bebiendo y bebiendo, pues, evidentemente se desarrolla como tal una lesión en los hepatocitos porque eventualmente, pues, estallan de tanta grasa, ¿no? Entonces, pues, muere un hepatocito y se tiene que reparar y ahí empieza el proceso de fibrosis. Entonces, pues, ya se forman las cicatrices y, pues, hasta ahí todavía se puede hacer, pues, regeneración. Se puede llegar a un estadio, pues, benéfico si se deja de beber. Pero si no se detiene y, pues, lo pueden notar cualquier persona, que cuando empiezan a beber alcohol, este ejerce efecto más rápidamente. ¿Por qué? Porque el hígado también se encarga de deshacerse del alcohol. Entonces, el alcohol, pues, tiene su efecto con un efecto prolongado. Si su efecto se prolonga y, pues, prácticamente la persona no bebe tanto. Si ahí ya vemos las fases más que empiezan a ser fibrosis importantes. Y una vez que todas estas fibrosis se empiezan a acumular y no hay reparación hepática, no se deja que se repare. Si no hay supresión del estímulo nocivo, pues, llegamos a la cirrosis. Haciendo que los nódulos, si lo del tejido cicatrizal, pues, reemplace a los hepatocitos. Y a partir de también de esta cirrosis, como lo podemos ver también en la hepatitis C, podemos llegar a lesionar tanto a los hepatocitos, que se empiecen a formar neoplasias malignas y generar hepatocarcinoma. Sí, por eso también, este, es interesante desarrollar este tema porque se relaciona con otro proceso patológico maligno. Bien, ahora, pues, si no me equivoco, esto es todo. Aquí están mis fuentes bibliográficas. Aquí no incluye al Robbins, es como que el de base, ni siquiera necesito anotarlo porque siempre se necesita al Robbins. Y, pues, muchas gracias por su atención. Doctor, pues, le agradecemos muchísimo su ponencia. En serio, fue una increíble ponencia. Le agradecemos sus conocimientos que nos ha transmitido. Y estoy seguro que el público de igual manera lo disfrutó bastante. Si nos permite, podemos realizar algunas preguntas que nos dejaron en los chats de las redes sociales. sociales. Por supuesto. A ver, es. Ok. Bueno, una de las preguntas que se vio a lo largo de la ponencia es, ¿en qué momento se puede convertir el tetraploide en hepatocito? Ah, bueno. Pues, desde que nacemos, de hecho. Sí, el tetraploide se da porque, pues, es un estadio, pues, este, de reserva, sí, es un estado normal en el que se puede encontrar un hepatocito, sí, no es que todos los hepatocitos se encuentren tetraploides, sí, algunos se encuentran en ese estadio porque, pues, van a realizar alguna mitosis social. Están programados ya desde nacimiento para tener esa conformación, sí, lo tienen de reserva y lo tienen, pues, todo el tiempo. y no todas las células, por supuesto, solo algunas. Si no es, y, pues, bajo ciertos estímulos, fibrosis, todo lo que ya mencionamos, pues, estos se pueden activar y, pues, hacer mitosis. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tiempo puede tardarse en llegar a un diagnóstico certero? Sí, muy bien. Es una pregunta interesante porque esto va a variar de persona a persona, sí, según la capacidad adaptativa que tenga cada hígado, sí, el diagnóstico por lo general se realiza a lo largo de, pues, incluso meses. Sí, este, lo pueden, esta, si se encuentran fases ya avanzadas o ya como tal cirrosis, se puede hacer simplemente con una, este, pues, en una sola consulta. Sí, hay que verla, pues, hay que hacer las evaluaciones pertinentes y no es que sea tan complejo llegarlo. Aquí, pues, sería el, el término ideal sería recalcar en la fase descompensada, es la que se diagnostica más fácilmente, sí, porque ya está toda la sintomatología y todas las, todas las alteraciones, este, todas las alteraciones que pueden ser observables. En la compensada, pues, va a haber alguna ligera manifestación. Y bueno, la última pregunta es, una persona con cirrosis descompensada, sin otros problemas de salud, ¿puede pasar a una cirrosis de tipo compensada? Este, a ver, estás, ya, ya entendí la pregunta. Entonces, tenemos una persona que era, pues, previamente sana, ¿no? Desarrolló cirrosis, no sé, por cualquier otra, por cualquier, por algún motivo infeccioso, ¿no? Que es el más común y el que, pues, más frecuentemente hepatitis, ¿no? Porque, pues, si era previamente sana, pues, no podía ser alcohólica, ¿no? Entonces, dependiendo del daño que pueda recibir el órgano, sí se puede llegar a tener una, 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 pues, una recuperación completa. Les mencionaba, en el caso de la hepatitis C, se han descrito, este, algunos casos contados, por supuesto, en el que la persona ya tenía cirrosis, le dieron el tratamiento antiviral, y, pues, se recuperó completamente. Pero, pues, esto es de una proporción menor, ¿sí? Como tal, recuerden, la cirrosis ya es una etapa final. Así que, pues, tendría que ver ahí, como les mencionaba, la suerte de cada persona de tener hepatocitos más o menos poderosos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, doctor. Nuevamente, le agradecemos muchísimo. Su ponencia fue una gran ponencia que, sin duda, todos disfrutamos mucho, y le agradecemos compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, doctor. Nada, gracias a ustedes por aceptarme a dar la ponencia. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.